Bien, estamos ahora con la señora Aida Saucedo, quien es presidente de la asociación Personas con Discapacidad Jesús, Divino Maestro de Chicama, para que nos dé a conocer sobre todo el apoyo que se viene dando y entregando a la persona como es el chico Raúl Barreto. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Gracias a la provincia, por colaborar con la policía para este joven. Mire, los discapacitados, como te he comentado, Julito, necesitan bastante del apoyo de las personas de buen corazón, porque ellos carecen de bastantes economías, enfermedades que están pasando por esta pandemia. Hay niños, ancianos que están postrados en cama y carecen de los medios económicos. Entonces pasa de que el sábado ha sido un sábado bendecido por Dios. Hemos tenido la presencia del señor Oscar Portilla Castillo. Nos trajo un saco de papas y una silla para alguna persona, una silla de ruedas, pero le hemos mandado a que lo haga un mantenimiento y no le hemos podido todavía entregar a otra, a alguna persona que lo desee. Pero el señor Ken también vino con su esposa y nos ha traído un promedio de 60, 70 bolsas, porque ha dado a todos los socios que estábamos reunidos ahí, a los que estábamos. Pero la señora me dijo que busca a los más vulnerables y con ella nos hemos ido a repartir. A ella está dando, como se dice, casa por casa, viendo los casos, que son tristes, dolorosos. El señor Zúñiga, Gregorio Zúñiga, le hemos dado una silla de ruedas, le hemos entregado una silla de ruedas porque está el señor tapostrado en cama. Después, acá tengo una bolsa para el niño Santisteba, que le ha dado con el COVID. No puede salir. Dice su mamá, ayer me comunicaba porque desde el sábado que yo quería ir a dejar los productos, el niño ha estado en el hospital. Claro. Entonces, no, la señora no me podía contestar, dice porque está prohibido. Pero ya está de alta, pero la señora creo que también por el temor para el niño no puede salir. Me ha dicho que hoy día va a venir su esposo. Entonces, esa es la única bolsita que está ahí. A todos le hemos tratado de cubrir, algunos, como se dice, su bolsa, a otros sus papas. Lo importante es que aquí se viene dando el apoyo, muchas personas que entienden estos casos sociales o estos casos de las personas con discapacidad que no pueden, pues, valerse por sí mismos. Están dando el apoyo a través de sus personas, se canaliza como usted como presidenta. ¿Qué espera más de esto usted? ¿Cuál sería ese llamado que haría, pues, a vuestras autoridades o a otras personas que estén en una buena condición económica de poder brindar ese apoyo a estas personas que lo necesitan? De hacerles saber toda la necesidad de estas personas y sus regidores, pues, porque ellos son las autoridades del pueblo, ¿no? Y pasa de que la señorita de MAPE me dijo que ya íbamos a coordinar y me dijo que había hecho una gestión también de unos huevos, pero de ahí ya no ha quedado ahí nada. No hay comunicación, pues, la señorita me estará ocupada, ¿cómo será? Pero el alcalde me dijo que ya íbamos a coordinar. Todavía tampoco no hay nada en ese aspecto. Por ejemplo, ayer me dijo Juan Berasti y me dice que él quiere su sueldo. Me dice que la señorita va y le dice de que no. Bueno, pero sí, ¿quién quiere sueldo de pensión 65? Sí. ¿Usted es descapacitado? Sí, tiene sus papeles. Es un anciano que está más claro con Liliana. Yo conversé y me dijo que le había puesto en suspensión 65 o contigo. En uno de los programas que bajaba, el señor se quedaba para que pueda tener suspensión, ¿no? No. Y él me dice que no avanza. Le digo de que insista, pues, no, porque yo no puedo salir. Entonces, le digo, insista con cuidado porque el señor dice que ha dejado su rehabilitación y cuando camina medio que se trompieza y le digo que tenga cuidado porque una de esas caídas se puede fracturar, ¿no?